A 10 meses de iniciado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la semana próxima presentará un balance detallado de los resultados en materia de seguridad. Tengo muchos críticos, además hasta pagados. Vamos a dejarles a ellos que hagan el cuestionamiento, que siguen haciendo el cuestionamiento. Por el lado nuestro pensamos que vamos bien, hay gobernabilidad, hay tranquilidad, hay paz, la gente está contenta, está funcionando la economía, hay bienestar, que es un problema complejo, pero lo estamos atendiendo todos los días y les vamos a presentar resultados sin ocultar absolutamente nada, con toda transparencia. El presidente también agradeció a los ciudadanos su ayuda para evitar la violencia durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Hubieron desde luego algunos hechos, pero no como la vez pasada. Nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos, por eso les agradecemos, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los que de blanco hicieron estos cordones de paz y evitaron actos violentos, Negó que los servidores públicos que participaron en los llamados cordones de paz hayan sido expuestos a actos violentos. Siempre van a criticar nuestros adversarios, no, no, porque nadie iba a responder a una provocación y es el supuesto, es el querer que algo suceda. Es lo que les comentaba yo, si le ensartas, pierdes y si no le ensartas, perdiste nada de gravedad. Finalmente, sobre la renovación de la dirigencia de Morena, señaló que es un proceso que tienen que resolver militantes, donde no debe haber injerencia del gobierno, por lo cual anunció que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos, y en particular en el proceso de renovación en Morena, va a ser despedido del gobierno y juzgado por las autoridades correspondientes. El que quiera hacer trabajo, vida partidista, está en libertad, pero la función del gobierno es otra, completamente distinta. El partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es la representación de todo el pueblo. No va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo. Voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo.